Muy buenas tardes amigos, nos encontramos otra vez más aquí en vivo y en directo en el canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tupropiocamino.org. Estamos en fechas ya de lo que se conoce como los Reyes Magos y pues bueno, hay mucho para acabar del tema ya que hay una gran parte que tiene que ver con lo que nos enseñaron, hay otra parte que tiene que ver con lo que nos han dicho, otra con las vivencias que desde niños tenemos para esa fecha y hay otra historia. Y de lo que hoy vamos a hablar es de esa otra historia. Y para eso tenemos un invitado de lujo con quien ya hemos hecho distintos programas y además que con quien cada vez hacemos más y más programas y compartimos información. Me refiero a José Luis Jiménez quien está acompañándome, tiene la mayoría de acompañarme desde España y a quien pasa a saludar. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos ya, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes aún aquí, aunque ya efectivamente ya se ha ido el sol. Buenas tardes Cristian, buenos días también para los amigos que están junto a ti, no sé si es solamente México o es también Argentina, algún país más, pero bien, supongo que por ahí estáis aún a primera hora de la tarde. Pues bien, como dices, en esta ocasión vamos a tratar el tema de los reyes magos. Los reyes magos que en principio todo, si no todo el mundo, la mayoría de las personas, pues si les preguntáramos para ellos qué son los reyes magos, nos dirán que eran tres reyes, que eran magos de oriente, que vinieron a traerles unos regalos al niño Jesús. Y bueno, esto sería la respuesta típica y corta y resumida de lo que son los reyes magos. Pero fíjate que no es así, la realidad seguramente fue distinta, puede ser algo parecido, pero no fue esto. Y tanto es así que la polémica, después de dos mil años, aún hoy día sigue existiendo. Hace tres años, en concreto fue en el año 2012, salió un libro, un libro que publicó el anterior papa, el que ahora es papa emérito, Benedicto XVI. Bien, Benedicto XVI nos publicó este libro que se titulaba La infancia de Jesús, en el que precisamente hablaba de esto, de los reyes magos. Y él venía a decir, voy a resumir en pocas frases, no todo el libro, pero venía a decir que los reyes magos, fíjate, no eran de oriente, sino que venían de Tartessos. Tartessos, que es una zona que está ubicada en el sur de España, comprendiendo varias provincias, como Sevilla, Huelva, Cádiz. Y claro, al decir esto, pues de alguna forma ya estaba contradiciendo lo que la tradición hasta entonces nos decía. Y bueno, este hombre dijo varias cosas, incluso llegó a afirmar, no afirmar, pero bueno, él decía que la estrella de Belén, que la famosa estrella de Belén, pues que era una supernova. Una supernova, si vemos una fotografía actual de un telescopio, veremos que es como esta imagen que muestro aquí ahora, que podemos ver, es una explosión tremenda, prácticamente iluminaría todo el sistema solar, se vería en todo el hemisferio norte por completo, no solamente en un lugar muy concreto, como es la narración que ahora contaremos del hecho de los reyes magos en Belén. Por lo tanto, aquí tenemos incluso otra fotografía más técnica, también esta es de una supernova actual, aquí esta fotografía es realmente como se vería, y por lo tanto vemos que, pues la estrella de Belén, como nos cuenta también el Papa Emérito Benedicto XVI, pues no podía ser una supernova. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice cuando en la tradición nos hablan de que nace Jesús en un pesebre rodeado de una mula y un buey, pastores? Bueno, pues el Papa también dice que no, que allí ni había mulas, ni había buey, ni camellos, ni nada, todo eso fue la tradición que posteriormente se fue creando añadiendo datos de un lugar y otro. Y en parte tiene razón, en parte el Papa aquí tenía razón de que originalmente en ningún relato de los que conocemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, que sería el único que nos habla de esta llegada de los reyes magos y que explica algo, pues él nunca habla de reyes, no menciona para nada reyes, él habla de magos y ni siquiera menciona cuántos eran, tampoco nos dice. Ahora veremos, por ejemplo, un extracto de lo que menciona, lo que menciona él. Cuando hace referencia a estos magos, fíjate lo que nos dice en este caso Mateo, ¿no? Él nos viene a decir, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Y ahí se queda. Y luego dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué su estrella? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se probó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, decía el profeta, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, les dijo, ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelos saber, para que yo vaya y le adore. Bien, los reyes, como sabemos por la tradición y por el evangelio de Mateo, acuden a este lugar, estos magos, adoran al niño, pero dice que ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y es aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre dónde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, mira este dato que dice, al entrar en la casa, porque veremos que después, en vez de casa, hace referencia a una cueva, a una gruta, ¿no? Pues bien, dice, sigue este evangelio de Mateo diciendo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y dice ahora lo que le traen, y dice, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, ya hemos visto, Mateo no menciona ni cuántos magos eran, ni sus nombres. Las menciones que tenemos, de hecho, más antiguas en escritos sobre los magos, a los que hace referencia Mateo, las podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías. En Isaías 60 nos dice, multitud de camellos que cubrirá, dromedarios de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Saba. Saba, que era precisamente aquella tierra de la reina de Saba, que fue la concubina del rey Saromón. Pues bien, dice, vendrán todos los de Saba. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Después, en Salmos, en Salmos 70, tenemos otro texto que también nos habla de estos magos, y dice, los reyes de Tarsis, quizás por aquí se haya confundido el Papa, cuando dice, los reyes de Tarsis, que sería lo de Tarcesos, y de las islas, traigan presentes, los reyes de Saba y de Seba, ofrezcan tributo y postrense entre él, todo o ante él, todos los reyes de la tierra. Sírvanse todas las naciones, o sírvanle a él todas las naciones. Esto es lo que nos dice Salmos. Los Salmos, pero los oyentes que no lo sepan, que en hebreo se pronunciará como Tejilí, son alabanzas. Son un conjunto de cinco libros de una especie de poesía religiosa, hebrea, por supuesto, y forman parte de lo que sería el libro conocido como el Tanakh judío, y también del Antiguo Testamento cristiano. Bien, hay otros dos libros antiguos, apócrifos, que nos hablan de los reyes magos, o de estos magos de Oriente, ¿no? Uno sería el proto-evangelio de Santiago, y el otro el evangelio armenio de la infancia de Jesús. En el proto-evangelio de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 21, tenemos lo siguiente, que dice, y es aquí que José se dispuso a ir a Judea, y se produjo un gran tumulto en Belén, por haber llegado allí unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella ya hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. Herodes, sabedor de esto, quedó turbado y envió mensajeros cerca de los magos, y convocó a los príncipes de los sacerdotes, y los interrogó, diciendo, ¿qué está escrito del Cristo? ¿dónde deben hacer? Y ellos contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito, y él los despidió. E interrogó, a los magos, diciendo, ¿qué signo habéis visto en relación al rey recién nacido? Y los magos respondieron, hemos visto que su estrella, extremadamente grande, brillaba con gran fulgor entre las demás estrellas, y que las eclipsaba hasta tal punto de hacerlas invisibles con su luz. Y hemos reconocido, por tal señal, que un rey había nacido para Israel, y hemos venido a adorarlo. Y Herodes dijo, id a buscarlo, y si lo encontráis, dadme aviso de ello, al fin de que vaya yo también y lo adore. Y los magos salieron, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente los precedió hasta que llegaron a la gruta. Fijaros que aquí ya nos menciona a gruta, ya no nos habla de la casa como nos decía Mateo. Bien, y continúa diciendo, y se detuvo por encima de la entrada de esta. Y los magos vieron al niño con su madre María. En los dos casos siempre coinciden en que sólo estaba la Virgen, la madre María, no estaba José. Y dice, y sacaron de sus bagajes presentes de oro, de incienso y de mirra. Y advertidos por el ángel de que no volviesen a Judea, regresaron a su país por otra ruta. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora el evangelio armenio de la infancia de Jesús. Aquí nos dice lo siguiente, aparecen los tres reyes magos. Aquí dicen nombres, dice Melcón, rey de los persas, el segundo Gaspar, rey de los indios, y el tercero Baltasar, rey de los árabes. La historia es mucho más extensa y detallada, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que veáis lo que nos dice. Y José y María continuaron con el niño en la caverna, a escondidas y sin mostrarse en público, para que nadie supiese nada. Pero al cabo de tres días, es decir, el 23 de TV, que es el 9 de enero, es aquí que los magos de oriente, que habían salido de su país hacía nueve meses y que llevaban consigo un ejército numeroso, llegaron a la ciudad de Jerusalén. El primero era Melcón, rey de los persas, el segundo Gaspar, rey de los indios, y el tercero Baltasar, rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran el número de doce. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban doce mil hombres, cuatro mil de cada reino, y todos habían llegado por orden de Dios. El Dios de la tierra de los magos, se supone, claro. Bien, que es la patria, en este caso, a la que se refería, que estaba situada en las regiones de oriente. Y aquí no especificas ni ciudades, ni estados, ni patrias concretos, sino de una forma genérica, dice oriente, ¿no? Porque como ya hemos referido, tan pronto el ángel hubo anunciado a la Virgen María su futura maternidad, marchó, llevado por el Espíritu Santo, a advertir a los reyes que fuesen a adorar al niño recién nacido. Y ellos, los reyes, habiendo tomado su decisión, se reunieron en un mismo sitio, y la estrella que los precedía, los condujo con sus tropas a la ciudad de Jerusalén, después de nueve meses de viaje. Vemos que aquí nos da unas fechas, nos dice un viaje, el tiempo que tarda, y además dice que lo ha avisado el ángel, ya no es por la estrella solo. Aquí nos introducen más datos, y bueno, una legión, prácticamente tres ejércitos, cada uno llevaba cuatro mil hombres, generales, en fin. Y continúa, y dice, en este primer término se adelantó Gaspar, cuando llegan allá, el rey de la India, llevando nardo, cinamomo, canela, incienso y otras esencias olorosas y aromáticas, que esparcieron un perfume de inmortalidad dentro de la gruta. Después, Baltasar, rey de Arabia, abriendo el cofre de sus oculentos tesoros, sacó de él para ofrecérselos al niño, oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de un gran precio. A su vez, Melcón, el rey de la Persia, presentó mirra, aloa, muselina, púrpura y cintas de lino. Bien, como vemos, existe gran disparidad de datos entre los tres evangelios. Pero, por si la situación no es lo suficientemente complicada, resulta que la tradición oriental incluía a doce magos y, entre ellos, los armenios, llegaron incluso a incluir a quince de estos magos. En las catacumbas, por ejemplo, de Pedro y de Marcelino, aparecen dos pintados en las catacumbas, aparecen dos magos y cuatro, un fresco posterior del siglo IV, en la catacumba de Santa Domitilia. Bien, finalmente, después de todo esto que hemos leído, hemos visto, prevaleció en la tradición de Occidente el número de tres magos, de tres reyes magos, basándose en los tres regalos que presentaron estos magos del evangelio de Mateo al niño, es decir, el oro, el incienso y la mirra. No obstante, existe una Biblia católica donde aparecen cuatro reyes magos. Es una Biblia que os voy a presentar a continuación. Y, así como la información que únicamente se recoge en algunos evangelios apócrifos, en esta Biblia, que se conoce como la Biblia del Monasterio de Santa María de Ripoll, en la provincia de Gerona, y de la que ahora os estoy mostrando algunos de estos folios, que, como veréis, están con grabados, dibujados, con vivos colores. Es una Biblia muy especial. Y veréis por qué. La Biblia de Ripoll se escribió en el primer cuarto del siglo XI, en el escritorium del Monasterio de Santa María de Ripoll. Y luego, posteriormente, del escritorium de Ripoll salieron tres ejemplares de esta Biblia. Uno de ellos desapareció en el incendio que se produjo en este monasterio en el año 1835. El segundo ejemplar es el que se encuentra actualmente en la Biblioteca Vaticana y que, por error, se atribuyó a otro monasterio, al Monasterio de Farfa. Se conoce como la Biblia de Farfa. Y, bueno, que fue además copiada en Ripoll entre los años 1015 y 1020, aproximadamente. Los monjes, que se conocen como San Víctor, la trasladaron a Marsella en el año 1170 y ahí fue donde quedó. Se quedó guardada. El formato de esta Biblia se conoce como el de Gran Infolio. Contiene, además, de los libros bíblicos, más de 200 prólogos, sumarios y textos introductivos, que constituyen una especie de enciclopedia de la Sagrada Escritura. Bien, la gran cantidad de miniaturas y dibujos, como ahora os estoy mostrando, por ejemplo, este otro más de aquí. Aquí vemos, en el anterior, podríamos observar a José y María alabando al niño. En este otro que vemos aquí, podemos encontrar cómo está también la Virgen María cuidando del niño, mientras que luego vemos que va como montado en la burra y San José los sigue. Es como si fuese la huida, aquella famosa huida, que luego hablaremos de ella cuando huyen de Herodes hacia Egipto. Aquí encontramos otros dibujos de ángeles y de personajes que les rodean. Y este, sobre todo, que es el que quiero mostraros, es en el que aparecen cuatro reyes, cuatro magos, que van a adorar al niño Jesús. Y esta es una Biblia católica, como digo, del siglo XI, quizás de las más antiguas, y que tiene una información que no contiene en el resto de Biblia, y solamente tenemos este ejemplar que actualmente se encuentra en el Vaticano. Y la que, como comenté, la que fue sacada luego del monasterio como un botín de guerra, en este monasterio que comento, de San Pedro de Roda, cuando fue trasladada una vez que se había copiado y se llevó a la Biblioteca Nacional de París. Bien, la versión que nos daba el Papa Benedicto XVI, al principio, cuando hablábamos de esta estrella, nos decía que se trataba de una supernova. Y bueno, os he mostrado las fotografías porque una supernova, pues, es evidente que no puede ser, porque carecería de una consistencia, o sea, carece de una consistencia histórica sobre este hecho que no encontramos. Los astrónomos de hoy día, por mucho que investigan y miran, no encuentran huellas de esta supernova, aparte que se hubiese visto, como he dicho, se hubiese absorbado en todo el hemisferio norte del planeta. Y no solamente sobre esa gruta o esa casa donde supuestamente nace el niño Jesús. Es más, o menos aún, si se sostiene que la luz de dicha supernova estuvo iluminando exclusivamente la entrada de la cueva. Esto es más ridículo, más absurdo, ¿no? Bueno, no vamos a alargarnos mucho más en este tema, pero de haber existido una gran explosión de una supernova, seguramente que habríamos encontrado alguna referencia de los historiadores de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, cosa que actualmente no sucede, no nos hemos encontrado con ninguna historia al respecto de ello. Además, a las supernovas se les llama también como Estelae Novae, es decir, Estrellas Nuevas, o simplemente Novae, en latín, y tampoco lo hemos encontrado. Y en cambio, en el escrito original, en el que hace referencia a la estrella de Belén, por parte de Mateo, aquí vemos que se le denomina con el nombre de Estelium. Estelium, cuyo significado se correspondería con un astro en una agrupación o constelación de estrellas o planetas. Y esto es lo que posiblemente ocurrió, que es lo que ahora os voy a mostrar. Es precisamente esta fotografía de esta conjunción, por ejemplo, del planeta Júpiter y de Saturno. O en esta otra, de día. Vemos que esta conjunción se puede observar incluso siendo de día, y más si es de noche, efectivamente. Y esto sí que podría haber sido esa estrella que guió a estos reyes o a estos magos de Oriente, aunque no sepamos el lugar exacto, aunque bien por los escritos que hemos comentado pudieran ser originarios, pues tanto en este caso como de Siria, por un lado, o Persia, o Babilonia también, y algún país limítrofe, pero siempre estamos hablando de la misma zona, de Oriente, por supuesto, no de Occidente, como decía el Papa. Y bueno, es sabido también, por los estudios realizados por los astrónomos y astrólogos actuales, además, que incluso, y esto ya lo publicó Johann Kepler, que es el padre de la astronomía prácticamente, astrónomo y matemático, que lo fue él, de la corte del emperador Rodolfo II de Hamburgo, el día 17, justo de diciembre del 1603, él observó con un telescopio, desde el castillo de Praga, el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y es aquí cuando él mismo se pregunta si el Evangelio, cuando hablaba de aquella estrella de Belén, pues se estaría refiriendo precisamente a este fenómeno. Bueno, después de realizar varios cálculos concienzudos, él descubrió que una conjunción de este tipo tuvo lugar precisamente en el año 7 a.C. Y claro, tenemos que recordar, hacer un pequeño paréntesis, porque aquí no hemos hablado ahora de la Navidad, de la Natividad de Jesús, pero muchas personas, o la mayoría de las personas, sobre todo cristianas, siguen creyendo que Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado, es decir, que nació en el año 1 de nuestra era. Y esto es otro error, esto es un error que cometió el monje, en este caso que se llamaba Dionisio Lexiguo. Dionisio Lexiguo fue el encargado de realizar el calendario, se le encargó el Papa, para que todas las fechas, sobre todo las festividades religiosas, pues estuviesen relativamente y conocer la fecha de nacimiento de Jesús. Y este hombre cometió varios errores. El primero es que no tuvo en cuenta el año 0. El año 0 los romanos y los griegos en aquella época no se desconocían, no lo utilizaban. Y él empezó ya con el año 1, claro. Para que pase un año, empiezas el 1 de enero y acabas el 31 de diciembre. El día 1 de enero no ha pasado un año, por lo tanto tienes que empezar desde el año 0 hasta el 1. Ese ya fue el primer error que cometió. Luego cometió otro error. Y es que él calculó las fechas de nacimiento de Jesús en base a los periodos que estuvieron gobernando los césares romanos, los emperadores romanos. Y se confundió. César Augusto había reinado cuatro años con otro nombre, con el nombre de Octavio, y él no lo tuvo en cuenta. Y aquí ya se volvió a equivocar y no contempló esos cuatro años. Ya tenemos cinco, el año 0 y 4, cinco. Luego, si miramos la historia, sabemos perfectamente que el rey Herodes, que es el que va a mandar, una vez que los reyes magos le dicen que van a ver al rey que acaba de nacer, el rey judío, que él piensa que le va a arrebatar el trono, y es por eso que manda luego matar a los niños recién nacidos hasta dos años de edad. ¿Por qué? Porque los reyes no llegan el mismo día de nacimiento de Jesús, ni tres días después, como vemos en alguno de estos escritos apócrifos, por cierto, sino que llegan meses después de haber nacido Jesús, posiblemente más de un año. Y por eso, para estar, para de alguna forma asegurarse de que va a conseguir matar a este niño, a este supuesto rey que acaba de nacer, Herodes manda matar a los niños de dos años para abajo. Esto es lo que conocemos como hoy mía, hoy precisamente, el Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, como es hoy. Entonces, Herodes manda matar a los niños de menos de dos años. Tenemos ya el error de los cuatro años que se olvida de contabilizar Dionisio el Exiguo. El año cero que tampoco lo contabiliza. Y estos dos años, que además, Herodes, al tirar hacia atrás, son dos años más que tenemos que contabilizar. ¿Por qué? Porque él muere, Herodes, en el año menos cuatro antes de Cristo. Entonces, si Herodes, que vivía cuando nació Jesús, y manda a matar a los niños de dos años de edad, hacia abajo, quiere decir que son los cuatro años de Herodes, son los cuatro menos cuatro, más dos, menos seis. Menos seis, más el año cero, al uno que no ha contemplado Dionisio el Exiguo, tenemos el menos siete. O sea que Jesús nació con casi total probabilidad entre el año menos seis, menos siete. E incluso la fecha de nacimiento, que aquí ahora no vamos a entrar, porque nos daría para mucho más tiempo, lo hablaremos en otro momento, podría deciros que por los documentos, por los evangelios que leemos, podemos conocer efectivamente cuándo nació. Sabemos que Juan el Bautista, que era su primo, era el hijo de Isabel, la prima de María la Virgen, nació seis meses antes que Jesús. Y sabemos que el padre de Juan, que era Zacarías, era un sacerdote del templo de Jerusalén, le tocaba oficiar en el octavo turno, y que era el grupo que se conocía como de Abías, el grupo de Abías. Este octavo grupo, turno de este grupo de Abías, se correspondía con el mes de junio, aproximadamente de finales de junio. Si contamos que a partir de ahí, de junio, hay que contar nueve meses, y el parto se produce con normalidad, como así fue el de Juan Evangelista, Juan Evangelista nació entre la mitad y a finales del mes de marzo, solo el 23-24 de marzo. Seis meses después es el 23-24 de septiembre. Por lo tanto, esto nos coincide con lo que nos cuenta el Evangelio, que estaban los pastores en el campo, al aire libre por la noche, no hacía frío, estaban cuidando el ganado a la intemperie, y eso no se podría producir en diciembre, el 25 de diciembre, que además es una fecha, que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Está relacionada con una celebración pagana, que hablaremos en otro momento, porque ahora nos referimos, repito, solamente a lo que es los reyes magos, o estos magos de Oriente. Por lo tanto, Jesús ya tenía, ya tenía más de un año de edad cuando aparecen los reyes magos, o los magos de Oriente. Y cuando reciben ese aviso de que saben de que Herodes lo está buscando, quiere saber dónde está, por eso les pide que les diga dónde está, para matarlo, ellos vuelven por otro camino y Jesús y María y su padre y José, padre putativo, por cierto, no es el natural, huyen y huyen, pues, tal como nos cuenta el Evangelio, con una burrica, con un asno, con María, el niño, y José andando hacia Egipto, donde van a pasar, pues, unos cuantos años hasta que muere Herodes y les avisan para regresar. Bien, esta sería la historia de los reyes magos, tal como podemos conocer por los Evangelios, de Mateo sobre todo, y estos escritos y Evangelios apócrifos. Yo pienso que, tal como cita Mateo en su texto, astrológicamente y astronómicamente no ofrece ninguna duda, porque cuando hablan de magos, no es una persona que haga magia, sino que hay una persona sabia, podrían ser un sabio, un astrónomo, o incluso un astrólogo, se le daba ese nombre de mago y no tenía por qué referirse al hecho de realizar magias. Y lo de reyes, pues, hombre, porque se le consideraba a las personas, en este caso, con poder, pues el poder lo tiene un rey, lo tiene la realeza. Todas estas tradiciones, estos escritos apócrifos que se fueron añadiendo con el paso del tiempo, pues acabaron haciendo que al final, en el pesebre o en la cueva, dependiendo de qué autor lo hubiera escrito, pues dijese que nació en un pesebre con una mula y un buey, que aparece, esto aparece a mitad de la edad media, aproximadamente, estos escritos, o que aparezca en una cueva, que la estrella sea de una forma o sea de otra, pero, como he comentado, lo que posiblemente era, fue una conjunción de Júpiter y Saturno, como Kepler, ya en el año 1603, de alguna forma, ya vaticinó y creo que así fue, realmente, y, bueno, y que los reyes magos, en este caso, pues no sabemos si eran tres, si eran cuatro, tampoco vamos a pensar que eran doce o quince, porque dependiendo qué libro o qué escrito leamos, pues vemos que pueden ser barbaridades. Es una tradición que nos ha llegado hasta nosotros, pero con muchos cambios y con muchos añadidos, puesto que en los evangelios canónicos no aparece más que este dato que nos daba, como digo, Mateo, ¿no? Y bien, las tradiciones, pues nos ha llegado hoy día, pues que a partir ya de este momento en los Belénes, que son los nacimientos que se suelen hacer en las casas y en muchos lugares, pues aparece precisamente este establo o esta gruta con el nacimiento del niño Jesús junto a su madre y también con la mula y el güey y la estrella que le ponen allá encima y esto viene por una tradición curiosamente que la empezó a hacer un monje y este caso fue ni más ni menos que San Francisco de Asís en el año mil doscientos veintitantos es el que introduce la realización de Belénes pero no la hace San Francisco de Asís no la hace con figuritas como se conoce ahora la hizo con personas con personas vivas ¿no? en lo que se conoce como un Belén viviente que ahora podemos encontrar en muchas ciudades en España en Cataluña sobre todo hay varios que son muy famosos muy reconocidos donde pues las personas se disfrazan de un personaje u otro y se representa el nacimiento de Jesús con la llegada de los magos y son tradiciones que se han mantenido hasta hoy día bueno no vamos a hablar aquí de de otros de otras versiones que tienen más que ver con la fantasía que con la posible realidad y lo digo esto porque con esta imagen un poco de humor donde vemos pues a supuestos extraterrestres ¿no? como algún autor llegó a escribir que la estrella de Belén era un ovni que iba guiando a los a los reyes magos hasta la cueva hasta el pesebre y se mantuvo allí iluminando bueno esto cae por su propio peso evidentemente unos seres con esas capacidades tecnológicas no se iban a a molestar en estar durante X meses que duró el viaje de de los magos de Oriente hasta Jerusalén desaparecer en Jerusalén que ya no saben dónde está que tienen que ir a preguntarle a Herodes dónde está el niño porque ha desaparecido la estrella y luego ven otra vez la estrella que le enmarca el camino a donde tienen que ir y se mantiene allá hombre no está claro que esto no no puede ser y si fuese realmente una una raza extraterrestre o una tecnología superior como para venir a nuestro planeta sea de donde sea son años miles de años de luz de distancia más próximo pues esa tecnología por supuesto les permitiría haber hecho cualquier otra cosa incluso trasladar a todos los los magos con camellos incluidos en su nave y dejarlos allá es absurdo entonces bueno es mi opinión pero yo creo que a las personas tampoco se les tiene que no sé si muchas personas se creerán esta historia del ovni que es la estrella de Belén pero me parece que es demasiado fantasioso como ciencia ficción si se quiere pues bien pero fantasía eso es fantasía la verdad tampoco la conocemos porque hemos visto el lío que existe desde un principio en el que nadie sabe exactamente ni cuántos magos eran si eran solo magos si eran reis si eran astrónomos si eran tres cuatro en fin esta es la historia de estos reyes magos que al final la alegoría que nos viene a dejar el mensaje es que a Jesús se le entregan tres regalos que simbolizan pues el oro el poder del rey como rey el incienso como la parte divina que tendría Jesús y bueno pues estos aromas que se le ofrecen siempre cuando se acudían acudían a templos a sus dioses a hacer esta quema de estas hierbas olorosas o la mirra la mirra que de alguna manera se utiliza también para ungir a los cuerpos ya de los hombres que van a morir o que están muertos es un dolor también oloroso pero que de alguna manera recordaría que Jesús también es un hombre y que tendría que sufrir como un hombre es decir que estos tres regalos pues sirven de alegoría a tres simbologías que nos están dando un mensaje al respecto y no sé si a ti te parece con esto Cristian que hemos dado cumplimiento a explicar lo de los reyes magos y si quieres que respondamos alguna otra pregunta que tengan nuestros amigos que nos siguen o si tú mismo quieres que comentemos algo más pues adelante bueno muchísimas gracias a todos una excelente presentación una pregunta que hemos ido respondiendo a través del chat y más que nada a todo lo que has mencionado con tanta claridad y aparte exponiéndolo también con las diapositivas y con tanta claridad simplemente aportar algún datito que del hermetismo se maneja respecto de lo que tenga que ver con los reyes magos como para poder facilitar más elementos para que cada quien después de esto haga sus propias conclusiones que al fin y al cabo de eso se trata brindar elementos para que llegues a una respuesta propia o sea no que tengas que cambiar de doctrina y ahora creer lo que diga Cristian o lo que diga José Luis digamos sino simplemente que tengas elementos para que por tu cuenta te transformes en un investigador si es que el tema te interesa esas cositas que quería aportar tienen que ver uno entender que hace al contexto digamos de todo lo que sería el nacimiento esto como llamabas el pesebre o la cueva etcétera que está muy ligado a través del mito religioso a algo que la iglesia como tal utiliza hoy en día a su favor que es sinónimo de espiritualidad y pobreza o sea al decir que Jesús era pobre no él sino la familia era una familia pobre por eso no les quedó otra que ir a una cuevita sin embargo hay que entender si discúlpame la familia de Jesús no era pobre no 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 es que a eso iba iba a dar el argumento para explicar por qué no ah vale bien por eso estoy diciendo lo que el mito religioso nos cuenta porque muy a propósito a la religión le conviene hacer un sinónimo de espiritualidad y pobreza por motivos propios sin embargo como bien vos ya venías diciendo ahora que le ibas a intervenir la familia de Jesús de pobre era absolutamente cero y voy a decir de mi parte si vos querés agregar algún dato más yo voy a dar básicamente dos datos uno dato que encontramos en la Biblia y que es muy famoso pero se pasa desapercibido cuando dice que José era un carpintero cuando dice que José era un carpintero hoy en día uno se imagina a el carpintero de la esquina digamos que es una persona que intenta sobrevivir como puede sin embargo cuando en la época que Cristo ha nacido independientemente si fue en el año 0 o en el menos 7 ser carpintero era una profesión de elite y de alto rango era un artesano que ganaba mucho dinero a través de ese trabajo ser carpintero era una profesión de mucho mucho dinero así que ahí ya tenemos un dato sí viste la traducción correcta no sería carpintero sino constructor él era constructor de hecho hay algún escrito que Jesús bueno cuando muere José José que era el padre biológico el padre natural no sabemos el padre putativo pero lo de Pepe viene por la P de putativo padre putativo pues bien José era constructor y cuando sufre un accidente cae de un andamio está construyendo en el palacio de Herodes hace una serie de construcciones se cae y se mata bueno pues se lamentan porque claro le deben dinero Herodes no se los paga por lo tanto la relación como bien has dicho pues no era de una persona que no tuviese dinero es más cuando dicen que tiene que ir cuando se traslada precisamente de Jerusalén a Belén es porque o de Nazaret a Belén es porque tienen que complementar con el edicto del emperador del censo tiene que hacer un censo y entonces él va a un pueblo donde tiene familia él tiene familia en Belén tiene familia tiene casa pero el alumbramiento le llega antes de llegar a la casa y tiene que parar donde le pilla es por eso no porque no tuviera casa sino porque precisamente no llega a nacer en Belén Jesús y bien estos son datos que como bien dices tú pues hay que explicarlos a veces cuando nos le dicen y se nos cuentan las cosas nos lo pintan de una manera pero bueno se saltan muchas cosas ¿no? Bueno y ese es un dato digamos o sea obviamente de que la traducción que ahora está constructor y no carpintero exactamente igual la profesión en sí misma es una profesión de mucho dinero y la otra entender que la familia de Cristo como tal y esto lo podemos ver en la Biblia siguiendo el linaje que la misma Biblia te pone en juego no era una persona común y corriente en el sentido de que cuando se habla de que él tenía supuestamente a través de las profecías derecho al trono de los judíos es porque era así o sea digamos Jesús cuando nació era heredero al trono tenía un doble linaje de sangre real si lo viéramos de esa manera como hoy podríamos entender cuando nace el hijo de un rey o el hijo de un príncipe o alguien dentro de la nobleza descendiente directo del rey David y por la otra vía por la vía materna descendiente de una princesa asmonea o sea por donde quieras verlo tenía sangre real o sea sería como pensar hoy ya que vos estás en España que la nobleza española fuera pobre digamos o sea bueno por eso estoy diciendo que simplemente con esos dos datos que hacen al contexto mismo del tema del nacimiento de la época del nacimiento ya nos damos cuenta que romper con ese mito de alguna manera de que era un personaje que nació en la pobreza y que por eso después toda la religión pasa su accionar en función de la pobreza y de los pobres cuando lamentablemente bueno esto lo que voy a decir es a título personal la iglesia como tal la religión como tal ha transformado a la pobreza en el negocio más rentable para ellos el negocio más rentable del mundo pues es una opinión personal digamos no lo meto ni a José Luis en el medio ahí ni a los maestros pero desgraciadamente es como dices como vemos Jesús predicaba la humildad la pobreza incluso dice cuando vayáis a predicar por esos pueblos a los discípulos que envía no llevéis con vosotros ningún tipo de ropa ni de recambio llevar solo las pantallas que vais a utilizar y comer de lo que os den y no llevéis nada de dinero ni hagáis acopio de nada bueno como ves ese mensaje ese mandato de Jesús hacia quienes le van a representar después no se ha seguido en absoluto ¿no? vemos a los cardenales a los obispos con unos trajes carísimos con unos vestidos que con aquel vestido podían comer durante un año miles de niños que están muriendo desgraciadamente de hambre con unas cadenas de oro o eso unas joyas de oro unas que bueno que dices no es que ya es que hacen ostentación ostentan ¿no? es una ostentación provocativa ya que provoca incluso ¿no? tanta ostentación entonces por supuesto no tiene nada que ver ya lo dijimos creo no sé si lo dábamos aquí otra vez otra ocasión que cuando la iglesia católica y apostólica y romana que ese es su título se crea oficialmente a partir del concilio de Nicer en el 325 con el emperador constantino están creando un sincretismo de la religión pagana con los cristianos que entonces aceptan venderse al emperador porque es cuando les da una serie de títulos les otorga prebendas les concede que puedan heredar de terceros bueno los ropajes introducen en el misal el incienso las ropas los cánticos el kirillation en fin que no tiene nada que ver la religión católica apostólica romana no tiene nada que ver con lo que predicaba Jesús ni con los seguidores iniciales de Jesús han utilizado al personaje de Jesús les ha ido muy bien y bueno lo han hecho Dios le han hecho incluso pues le han privado de ser hombre de ser padre de tener esposa e hijos cuando la verdad es otra la realidad y los documentos que hay son otros pero bueno y hay gente que si le dices esto no fue así sino aquí tienen no quieren abrir los ojos les molesta y bueno estos son los hechos yo no le estoy diciendo a usted como tú has dicho muy bien que me crea a mí ni que crea a este señor estos son los hechos usted saque sus conclusiones y a partir de aquí pero lo que me parece que no está bien es que después de dos mil años se siga mintiendo manipulando a la gente porque una cosa es transmitir el mensaje que dejó Jesús que ese es el mensaje que tenemos que seguir todos y lo otro después como han como han traspolado todo han manipulado todo y se han inventado lo que ahora tienen y bueno yo recordaba el otro día yo fui contigo pero el caso de uno de los últimos arzobispos que teníamos aquí en España Roco Varela este hombre lo tuvo que ya echar el Papa el Papa Francisco lo tuvo que echar porque el hombre este no se quería marchar viviendo en un palacio en un palacio episcopal no lo quería dejar y al final lo trasladaron a un piso de un ático en una zona de las más caras de Madrid de España para que lo entiendan los que no son de aquí con no sé cuántas habitaciones seis cuartos de baño tantas habitaciones con piscina bueno una barbaridad y el hombre se quejaba que eso para él era poco no quería quería más un hombre solo y este es un ministro de Dios este es que dice que representa a Jesús y luego tienes que ver en fin estas son las cosas que tendrían que mirar la iglesia antes de aunque luego tienen otras cosas más gordas y más fuertes pero claro si ves que los representantes hacen estas cosas si con lo que se se destinan a este hombre cada mes los gastos se podrían alimentar cientos de miles de familias del tercer mundo que se están muriendo de hambre yo podría estar viviendo perfectamente confortablemente en una residencia que estaría bien atendido no miles 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 de cientos de miles de euros a la iglesia por ejemplo lo concordato entre el estado español y el vaticano dice que cada año se le tiene que dar once mil repito once mil millones de euros ¿para qué? pues bueno estos once mil millones de euros si lo hubiéramos si en vez de recortar la sanidad que se ha recortado a todos los ciudadanos que hay gente que se ha muerto que no ha podido ser operada ni atendida en los hospitales mucha gente se ha muerto gente que la han que la han desahuciado que la han echado a su casa porque no ha podido pagar la hipoteca porque está el 24% de los españoles en el paro no dan no dan trabajo han cambiado las leyes han recortado la sanidad recortada totalmente la educación bueno no sé qué es lo que les están enseñando pero desde luego no a aprender a pensar por ellos mismos y a resolver por ellos mismos sino a lavarle la cabeza y ahora han introducido otra vez la enseñanza de la religión desde pequeñitos para que desde pequeñitos ya se les pueda manipular bien y así cuando ya tengan la edad adulta acepten como dogma de fe lo que les diga la iglesia y no se planteen ni duden de nada lo que les dice dogma de fe dogma de fe dogma de fe un dogma de fe es eso algo que no se puede demostrar que no que no tiene ninguna lógica que no hay ningún razonamiento que no se puede argumentar con nada yo te digo oye yo soy un búfalo me ves soy un búfalo y tú no yo soy un búfalo tú tienes que creer porque si no te lo crees entonces vas a pasarlo mal ahora no queman a la gente pero en la edad media incluso montaron una cruzada la iglesia católica para quemar eliminar a los cátaros que eran cristianos que eran cristianos de cuartos gnósticos ya hablaremos más adelante en nuestro programa de todas estas cosas no vamos a mezclarlo todo en lo mismo porque si no luego no tendremos tema y nos alargamos pero bueno como tú siempre que me metes un poco la cuchara yo me danzo aparte la cosa hay que decir para cerrar el tema de lo que realmente hay detrás de toda la religión católica pues digamos que ha sido la primer multinacional para decirlo de una manera de una manera fácil yo creo que y ha proseguido gracias a estas personas que las hay de vocación hay sacerdotes vocacionales hay gente que ni siquiera que son laicos que no son sacerdotes y estas monjas que son abnegadas que las hay que han ido a un sitio que bueno que los mandan por allá y los hay no hay que meter a todos en el mismo saco ojo yo no me voy a decir que si todos los curas son cuando dicen los curas son pederastas no hombre no mire oiga habrá alguno que se lo será no digo que no y se merecerá todo lo que usted quiera y habrá otro que también pero que realmente tienen más culpas son los que están en el Vaticano ahí es lo que ya ya hay algún papa ya lo dijo el mal está aquí satán está aquí ya lo han dicho más de uno ahí es donde tienen que empezar a mirar yo no sé si a este papa Francisco le van a dejar hacer mucho o si estará por la labor o podrá o no estará yo no sé pero el anterior tuvo que marcharse antes de que se lo cepillaran y bueno ahora tenemos dos papas uno emérito y el otro porque aquel ya dijo que que no que él no él no quería acabar como Juan Pablo I en fin José Luis quiero agradecerte ya llevamos más de una hora casi de encuentro creo que ha sido un lindo recorrido y aparte con un broche de cierre del programa con mucha con mucha emotividad cosa que es buena también porque hay que decirle estas cosas no hay que callarlas aparte es bueno y creo que todos los que estamos aquí siguiendo este tipo de programas pues esta parte la conocemos bastante bien digamos o sea a fin y al cabo también es una cuestión entre comillas de elección personal el que quiera seguir dormido o el que al menos haga el intento de despertar eso ya también es una decisión personal pero bueno en serio quiero agradecerte todo lo que nos has compartido hoy quiero agradecer también públicamente el libro que me has enviado que lo estoy como te decía lo estoy leyendo quiero agradecértelo también públicamente y nada muchas gracias y bueno ya para despedir el 2015 con este programa y seguir los encuentros desde el próximo 2016 ¿qué te parece? muy bien estupendo Cristian aquí me tiene ya sabes que por mí es un placer poder compartir contigo con tus oyentes que supongo que son los míos también y los que nos siguen y si podemos en alguna manera ayudar o a responder o bueno pues esa luz ese despertar que algunos pues estaremos encantados de servir en algo muchísimas gracias te deseo un excelente entonces año nuevo tanto para vos como para toda la gente que nos acompañan será entonces hasta el próximo programa aquí en vivo en directo en el canal de youtube de Cristian Ceballos tu propio camino punto org hasta luego y muchísimas gracias feliz